Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más a su canal, un canal donde van a encontrar toda la información esotérica, espiritual, energética y de buena actitud, como siempre. Bueno, hoy vamos a empezar con el horóscopo semanal que dicen los astros y los ángeles para este diciembre. Y empezamos semana, empezamos una semana llena de bendiciones, llena de todas las actitudes positivas que definitivamente necesitamos encontrar en nuestra vida y en nuestra felicidad. Vamos a mirar entonces con la gente de Aries, vamos a ver qué dice la gente de Aries. Bueno, recordándoles también que se suscriban a mi canal de YouTube para que me encuentren ahí como Edno Campo, le dan ahí clic a la campanita, le van a dar like a todos los videos y también en arroba para psicólogo uno me pueden encontrar en Instagram, para que estén siempre informados de todo lo que les gusta a ustedes, el horóscopo, los buenos mensajes y demás. Bueno, vamos a empezar entonces con la gente de Aries. Arianos, bueno, sale el ángel del trono y habla de qué? De la estabilidad emocional en este momento, el ángel del trono habla del tema a nivel de su relación actual, está en momentos de tranquilidad, de paz, de armonía, de todas las cosas bonitas y positivas que ustedes se estaban queriendo encontrar dentro de una relación. Es un momento pleno, ¿para qué? Para demostrar todo lo que se siente, todo lo que ustedes tienen. Definitivamente, el amor florece para ustedes. Esta semana, gente de Aries, sean felices, dediquen tiempo a su pareja, es momento de amar, es momento de estar ahí conectados con la mejor actitud y la buena energía para el amor. Sigamos por acá, gente de Aries. Vamos a ver con el tema a nivel laboral. Bueno, sale el ángel de la ascensión. El ángel de la ascensión nos habla de qué? Nos habla de la estabilidad de la parte laboral. Ustedes van a recibir una sorpresa grata esta semana. Es una sorpresa que ustedes hace rato deseaban recibir porque ustedes han sido constantes, han sido personas que es luchadoras, definitivamente se demuestran lo que son capaces de hacer. Y esto va a ser compensatorio a todo su esfuerzo. Sale el ángel de la ascensión y les habla de que ustedes van a tener o un ascenso o un cambio. Ya van a ir queriendo cambiar, modificar, transformar, transmutar. Pues van a tener toda la oportunidad de evolucionar en todo sentido. Definitivamente, el tema de la parte laboral va a ser muy bueno. Y si ustedes están esperando un ascenso o un cambio, ese cambio se va a dar prontamente. Entonces, no se preocupen porque el tema económico florecerá como ustedes también. Entonces, hay un tema importante también que ustedes deben asumir. Es el tema a nivel de los retos. Hay retos nuevos y ustedes son de los que siempre cuando les ponen retos nuevos, siempre lo hacen muy bien. Entonces, está en el momento de focalizarse, de pensar, de soñar y de seguir apropiándose de todo lo que viene en este momento laboralmente. Sale el ángel de la ascensión, que es una de las mejores cartas para ustedes. parte de salud. Sale que Muel, una etapa muy buena para ustedes. Van a estar muy tranquilos, van a estar muy felices, van a estar totalmente conectados con el tema a nivel energético, físico, espiritual. Definitivamente, el tema de salud. No se preocupen que Muel habla del equilibrio y habla de la tranquilidad. Muy tranquilos van a estar frente al tema de salud. Sigamos por acá. Vamos con la gente de Tauro. Vamos a ver qué dicen los Tauro para esta semana y que nos habla los ángeles y los astros para ustedes. Gente de Tauro, tentaciones, sale Samael. Y Samael habla de las tentaciones que tienen actualmente. Tienen su relación, pero quieren salir con alguien más de momento, ¿no? Es bueno, chévere. La experiencia es importante, pero realmente tienen que preguntarse eso. ¿Quieren arriesgar su relación? ¿Es justo perder su relación por un momento de placer? Pregunta hacia ustedes. Deben definirlo. Definir. Deben decidir. Porque Samael habla de la tentación y habla de tentaciones muy fuertes. Ustedes pueden llegar hasta perder su relación emocional por estar poniendo atención a esta nueva persona. Esa persona es bonita, muy querida. Físicamente es todo lo que ustedes desean, pero realmente es lo que ustedes necesitan para su futuro. Les dejo esa inquietud para que ustedes también analicen porque pueden arriesgar su estabilidad. Momentos de tentación para la gente de Tauro en el tema sentimental. Tema laboral. Gente de Tauro van a terminar completamente un ciclo laboral. Sale Tarchís, terminan su contrato, pero no se preocupen. Ustedes lo van a llamar de nuevo. No se preocupen porque ustedes van a seguir laborando. No se preocupen por nada laboralmente porque nacieron bendecidos y están bendecidos con la energía y con la prosperidad para ustedes. Aquí se demuestra que ustedes siempre van a tener la constancia de la parte laboral. Ustedes son muy fuerza y la fuerza siempre los va a acompañar. Ustedes no se van a dejar por nada ni por nadie. Y las personas que de pronto terminan su contrato y tienen mucho miedo a que de pronto lo renueven ahorita en el mes de enero, no se preocupen. Tranquilos. Llegan las nuevas oportunidades. Más bien descansen. Hay un descanso. Hay unas vacaciones muy pronto para ustedes, Tauro, porque han tenido muchos esfuerzos últimamente. Están cansados, agotados y necesitan ese espacio para ustedes. Gente de Tauro, el tema a nivel de salud van a estar muy bien, súper conectados con salud, pero hay algo que no está funcionando y es el tema de la espalda. Problema con espalda, pero problemas bastante serios. Yo veo discos cervicales comprometidos. Ojo con eso, gente de Tauro. No hacer fuerzas, no desmandarse con el ejercicio. Manejar muy bien lo que hacen con respecto al tema a nivel de los pesos porque pueden generar problemas. Ustedes esta semana tienen que echarse un chequeo en el tema de la espalda porque hay dolores, hay presiones, como que ustedes se van a sentar y les duele. Están de pie y les duele. Entonces hay algo, pero es en los discos cervicales. Sigamos por acá. Vamos con la gente de Géminis. Geminianos. Geminianos, vamos a seguir mirando qué pasa con ustedes y les tocó el turno a ustedes también. Entonces vamos a hablar con el tema emocional. Géminis, preparados para el amor, para el embarazo y para la familia. Sale a miel y habla del embarazo de una persona, puede ser de su novia o de su amante o de lo que ustedes tengan actualmente, pero es un embarazo sorpresa. No es negativo, es una situación positiva. Realmente van a tener la oportunidad de evolucionar, de crecer, de poder transformar las cosas y vale la pena arriesgarse. Ese embarazo que les anuncio en este momento es súper positivo para ustedes. De pronto ustedes tienen como muchos miedos al entregarse emocionalmente. Les da mucho susto, les da como mucho miedo, pero realmente el tema emocional vale la pena. Es una relación bonita, es una relación estable, es una relación que vale la pena, a pesar de que es un embarazo sorpresa, es un embarazo que no lo esperaba, pero bueno, no interesa. Es una relación chévere y ustedes pueden construir sobre esta relación. Vamos a ver con el tema a nivel laboral. Sale el ángel cantor. El ángel cantor de qué nos habla. Nos habla de las nuevas oportunidades. Ustedes estaban buscando empleo, ustedes no tenían empleo, ustedes no tenían como la estabilidad, no tenían como lo que ustedes buscaban. Van a tener la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo laboral. Sale el ángel cantor y nos habla de una firma de contrato. Estaban en la búsqueda de un contrato, estaban en la búsqueda de algo laboral, estaban en iniciar un negocio. De una, sin problema. Gemenianos, hay que arriesgarse. Ustedes si se arriesgan van a tener la oportunidad de crecer, de evolucionar, de ser bendecidos como siempre, porque definitivamente es una excelente etapa para ustedes en el tema nivel de cambios y laboralmente. Ustedes daban por perdido un dinero, ¿verdad? Alguien les debía, les debía en su interior empleo, les debía un amigo, les debía un familiar. Pues no se preocupen porque ese dinero que pronto ustedes decían ya no va a llegar, ahí llega ese dinero. Eso les va a servir mucho para cubrir deudas, para organizar la parte financiera y empezar a cuidar el bolsillo. Ustedes últimamente han gastado mucho, ¿no? Entonces, bájenle el gasto, ¿listo? Gemenianos, tema de salud, cuídense mucho la parte de riñones, punto importante. Van a tener dolores de espalda también, dolores de cintura, pero punto importante, riñones, ¿ok? Tomar mucha agua, empezar a conectarse más bien con el tema de alimentación, estar también, bueno, el ejercicio también sirve hasta para los riñones, todo, o sea, punto importante, riñones para cuidarse, ¿listo? Ojo con la estar tomando mucho, eso también afecta a los riñones. Y más en esta época. Vuelvemos con la gente de cáncer. Cancerianos, vamos a mirar qué pasa con ustedes y vamos a decir qué pasa con el tema a nivel de la parte emocional. Salen los extranjeros, ustedes van a conocer a una persona, y eso no es una persona de acá, no es una persona de Bogotá, ni de Cali, ni de Medellín, ni de Pereira, no. Es una persona fuera del país y es una persona que les va a encantar, les va a fascinar, les va a proyectar lo que ustedes esperan y realmente, si ustedes querían una verdadera relación, aquí la van a encontrar. Los extranjeros nos hablan de una relación estable, de un noviazgo, de la felicidad y de todo lo que ustedes necesitan. Definitivamente están bendecidos para esta nueva etapa y esta semana para encontrar el verdadero amor. Un extranjero a su vida llegará. Cancerianos, vamos a seguir con el tema laboral. Salen longevo, por donde vean van a haber prosperidad, dinero, abundancia, riqueza. Ustedes han sido bendecidos por la prosperidad y por todo lo que ustedes sueñan. Ustedes son los de proyectar, de mirar, querer hacer cualquier cosa y siempre todo lo hacen, ¿verdad? Ustedes lo piensan, lo meditan y allá se plasman. Y eso está muy bien porque de ahí parte de que ustedes todo lo atraen. Ustedes son un signo de atracción. Entonces, energéticamente van a atraer la parte laboral, van a estar supremamente estables frente a la parte laboral. No se ve con problemas, se ve muy organizado todo el tema laboral. Pero lo más importante para ustedes es que vienen cosas muy importantes en el tema a nivel de qué? Compras. Puede ser la compra de una casa, de una finca, de un carro, de cambiar el clóset, empezar a mejorar, no sé, estudiar. Ustedes tienen muchas cosas y longevo habla de eso. Donde ustedes miren, va a encontrar todo lo que ustedes desean. Ustedes son la minita del oro y ahí tienen porque al fin y al cabo son bendecidos. Cancerianos, temas de salud. Hay que cuidarse un poco y saben de qué? Van van a estar doliendo mucho la parte de articulaciones, los huesos, rodillas. Punto importante, las rodillas. Hay una rodilla y es especialmente la rodilla derecha que les estaba molestando. Hay que cuidarse mucho el tema de huesos. Bueno, yo sé que les ha dolido muchas cosas, pero realmente el tema importante, las rodillas. Ok, punto céntrico para cuidar y mejorar. Sigamos por acá, vamos a seguir por acá. A ver, invitándolos siempre a seguirme en arroba para psicólogo uno en Instagram para que no se pierdan todo el contenido que les tengo ahí. En TikTok me encuentran como arroba para psicólogo uno también y en mi canal pues van a darle click ahí y le van a like a todos los videos. Bueno, después de cáncer seguimos con la gente de Leo, los leones. Para esta semana vamos a mirar qué pasa con los leones. Bueno, leones, muy bien aspectados. Sale el ángel del amor. Primero salió el tema a nivel sentimental también. Definitivamente enamorados. Ustedes están hablando con alguien, han encontrado como que esa media naranja y realmente no debe ser una media naranja, debe ser una naranja completa, ¿no? Uno no puede pedir, no, es que quiero la media naranja. Pues es media, o sea, no sirve. Necesitamos la naranja completa y realmente llegala por verdad para ustedes. Leones, ustedes estaban preparados para una relación ya porque ya habían sanado, ya estaban como tranquilos, ya estaban felices, ya estaban como ya superando todas las cosas negativas que habían vivido frente al tema a nivel emocional. En este momento van a tener la oportunidad de qué? De evolucionar con una nueva relación. El amor florece para ustedes y van a estar totalmente felices, contentos y dichosos con una nueva pareja. Leones, para el tema laboral, sale el oyen de las aguas. Nos habla, hay que dejar fluir todas las cosas, todo está perfecto, todo está supremamente conectado con la buena energía, con la buena evolución. Ustedes están demostrando lo que son capaces de hacer y las personas que están teniendo independencia en este momento, que son leones, ustedes están en el mejor ciclo para inversión, para seguir metiendo la energía a todo lo que están haciendo con respecto a la independencia. El tema económico, cuando sale el oyen de las aguas dicen, fluyan, fluyan porque las cosas están perfecto, todo va a estar perfecto, todo va a estar muy bien y económicamente van a tener lo que ustedes sueñan y lo que ustedes desean a futuro. Vayan proyectándose, programando porque llegan las cosas que ustedes necesitan y van a tener la oportunidad de evolucionar y crecer en grande. Leones, sale el ángel sanador, habla de la sanación, habla de la tranquilidad, habla de la transmutación, van a estar muy tranquilos, muy felices, muy serenos. Ustedes van a estar muy bien conectados y aspectados frente al tema a nivel de salud. No se ve absolutamente nada, ustedes van a estar en su mejor momento a nivel de salud. Bueno, sigamos por acá, sigamos con los leones, vamos a seguir con la gente de Virgo. Vamos a ver qué dicen los Virgo para esta semana. Gente de Virgo, tienen que estar muy preparados, demasiado preparados, porque ustedes van a tener muchos cambios. Aquí estoy viendo cambios y cambios muy buenos, especialmente en el tema laboral. ¿Saben por qué? Bueno, ya voy a hablar primero de la parte emocional y ahora les hablo de la parte laboral. Empecemos con la parte emocional, para ir en orden. Sale Ariel y nos habla Ariel del tema emocional. Fue con el tema emocional. En este momento están en una crisis emocional con su relación, con su situación emocional y no saben qué hacer. Ustedes no saben si dejar su relación, si darse un tiempo. Y es momento de darse un tiempo con su relación. Después de hacer un poco, eso les va a ayudar muchísimo a canalizar la energía, a entender cuál es su misión con su relación, a mejorar muchas cosas, a transformar, a cambiar. El tema de la distancia les va a ayudar a reafirmar sentimientos y a mejorar muchas conductas negativas que han tenido con su pareja. Es momento de qué? De cambiar, de cambiar en todo sentido y les va a favorecer en su parte emocional. Ojo, hay oportunidades de nuevas relaciones. En la balanza de la vida está todo. Entonces, ustedes van a tener la decisión, si toman la decisión de seguir con su pareja a pesar de la distancia o meterse con otra persona. Las decisiones están hechas para ustedes y la balanza de la vida la escogemos nosotros. Nadie más va a escoger nuestras decisiones. Tema laboral para ustedes. Vamos a mirar la gente de Virgo. Tema laboral importantísimo. Los cambios, porque ustedes se sienten llenos de envidias, de energías negativas. Ese empleo ya los tienes hasta aquí. Y iniciar cambios es importante. Deben iniciar esos cambios positivos y van a tener la oportunidad de evolucionar. Yo hago una transición y un cambio bueno frente al tema laboral. ¿Ustedes querían cambiar? Pues a las puertas está un nuevo empleo. Van a aprender nuevas cosas, les van a enseñar cosas distintas. Ustedes van a aprender de y de quién, de todo el mundo. Entonces, aprovechen porque ustedes están en el momento de cambiar. Ya se sienten aburridos y tóxicos con lo que están viviendo en este momento. Y más con el ángel de la envidia que dice que tienen que tener mucha precaución con lo que tienen en este momento y especialmente laboralmente porque son envidiosos sus compañeros. Sus jefes también los presionan y también como que esa mala energía y esa mala cosa se siente. Entonces, hay que empezar a tomar decisiones y arriesgarse a cambiar. Virgo. Tema de salud. Tienen que estar pendientes la parte bronquial y pulmonar. Gripas, afecciones bronquiales y hay que estar pendientes. Ustedes son descuidados en el médico. Ustedes cuidan a todo el mundo, pero no se cuidan ustedes. Hay que aprender a amarse un poco más y a entender que ustedes merecen. Ustedes merecen mucho y especialmente en el tema a nivel del cuidado propio y el amor frente a la parte de salud. Parte importante, la parte bronquial. Bueno, vamos a mirar. Sigamos pues con la gente de Libra. A ver qué dicen los Libra para esta semana. Gente de Libra. Vamos a mirar. Uy, gente de Libra. Enamorados, pero confundidos. Están enamorados de su novia, de su novio, pero están saliendo con alguien más, ¿no? Hay otra relación, hay otra situación clandestina y les encanta esa relación clandestina. Sale el ángel Cupido y habla de relaciones clandestinas y habla del deseo, de la pasión, de la lujuria, de la parte sexual. Y sale Cupido diciendo, ustedes van a estar ahí durante mucho tiempo. Todavía hay mucho tiempo por andar, todavía hay mucha situación por vivenciar. Y especialmente en el tema sentimental. La carta de Cupido nos habla del amor, nos habla de la felicidad, nos habla de todas las cosas. Buenas que ustedes tienen, pero también nos habla de las tentaciones. Y Cupido está como que, oiga, ustedes tienen su relación, pero hay una persona por acá como que les encanta y les gusta y van a estar saliendo. Pues aprovechen ese gran momento, gente de Libra. Pues si ustedes quieren seguir viviendo esas dos situaciones, eso es decisión de ustedes. Entonces, tomen decisiones radicales y decisiones positivas también a la hora de tomar la determinación. Cuál de las dos personas les conviene. Bueno, vamos a seguir por acá. Y empecemos con el tema a nivel de la parte laboral para ustedes. Metatron, el ángel de conciencia. Ustedes están a la espera de una respuesta de un empleo. Están de ese rato como detrás de esa parte. ¿Será que sí me iban a llamar? ¿Será que sí voy a poder iniciar ese proceso laboral? Van a iniciar ese proceso laboral, pero en el mes de enero. Ahorita, de ese es su espacio. Metatron habla de eso, de la conciencia, de la tranquilidad, de la paciencia, de ser mesurados, de no irse acelerados. Los libras son bastante acelerados y quieren las cosas así. Y no siempre las cosas son así. Las cosas son en el momento adecuado, en el sitio adecuado y en las circunstancias donde debe ser. Dios es tan perfecto que les escoge el día y la hora. Entonces, importante tener paciencia frente al tema a nivel laboral, porque sí se ve que exactamente vienen cosas importantes y van a firmar ese contrato anhelado. Gente de Libra, el tema a nivel de la parte de salud van a estar muy bien y especialmente ya han mejorado mucho la parte de nivel de su salud. Están como muy enfermos de la parte de rinitis, les dolió mucho la cabeza. Pero en este momento hay una transición positiva y una transición totalmente buena. Una transición donde ustedes van a estar totalmente en plenitud. Tema de salud para ustedes, gente de Libra, sin dificultades. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos con la gente de Scorpio. Vamos aquí a este Scorpio. Bueno, la gente de Scorpio. Muy bien. Gente de Scorpio, ustedes van a estar súper conectados y especialmente en el tema emocional. Miren, sale Renueco. Y Renueco habla del amor, habla de la felicidad. Y ustedes van a tener la sorpresa de encontrar a alguien en su camino. Ustedes sentían que no iban a tener esa persona adecuada, que no iban a tener esa persona que ustedes necesitaban. Pero sí, señores, ustedes van a tener la oportunidad de encontrar una nueva relación. Y esa nueva relación va a estar a su favor. Aparece una nueva persona y una nueva persona que les va a encantar y les va a fascinar. Renueco les anuncia, es un mensajero. Cuando habla de esto, habla de los nuevos amores y de la felicidad. Entonces, Renueco les dice, láncesen al amor y van a encontrar esa persona adecuada. Claro que sí. Bueno, sigamos por acá. La parte laboral. Este es el custodio de las ciudades. Y el custodio nos habla de lo siguiente. Nos habla que ustedes van a estar totalmente conectados y especialmente con el tema laboral. Ustedes van a tener la oportunidad de seguir creciendo en el tema laboral. Ustedes quieren estar en ese mismo empleo, pero quieren otro puesto, otro cargo. Y van a tener la oportunidad de tener otro cargo. Y es un cargo muy importante. Ustedes vienen a gerenciar, a manejar, a organizar cosas. Y sabe el custodio de la ciudad que les habla. Que van a tener toda la prosperidad y toda la abundancia para ustedes. No se preocupen que el tema a nivel de la parte laboral va a estar totalmente conectado gente de Scorpio. Tema de salud. Bueno, se van a estar un poquito enfermos, ¿saben? Sale el Saxahel y habla del tema de salud que deben cuidarse mucho. Ustedes últimamente no se han cuidado. Ustedes últimamente se han descuidado mucho a nivel de salud. ¿Saben una cosa? Se han intranquilizado. Han estado estresados. Se han cargado de cosas negativas. Y todos esos pesos que sienten acá. Todo ese estrés que sienten. Es por la energía que se está acumulando dentro de la energía. O sea, se está acumulando la energía negativa dentro de su cuerpo. Parte vibratoria, dentro de su energía positiva. Y no pueden dejar que se acabe su energía bonita. Nos tienen que dejarse cargar. No se pueden volver botadero a basura de nadie. Y eso siempre se los he dicho y se los repito mil veces. No somos botadero a basura de nadie. Entonces, no nos carguemos de nada para no enfermarnos. Y ustedes, Scorpio, últimamente están somatizando mucho la energía. Y tienen que aprender a cuidarse. Ojo, no es bueno siempre escuchar a todas las personas quejándose, que teniendo esa mala actitud. No. Tenemos que crear la buena energía positiva y canalizar la parte positiva para todos. Y bueno, vamos a tener esa energía positiva. Entonces, por favor, nada de cargarnos de cosas negativas. Porque estamos enfermos de la espalda, de dolor de cabeza. Les ha dado todo un poquito, pero eso matizaba la energía. Bueno, sigamos pues. Bueno, vamos con la gente de Sagitario. Sagitarianos y que están en este momento, rigiendo en este momento el proceso de su signo. Vamos con la gente de Sagitario y con el tema a nivel emocional que estamos rigiendo. Sale el ángel del amor. El ángel del amor nos habla de que ustedes están a la espera de una nueva relación, de una nueva pareja, de alguien especial. Pero ustedes deben reencontrarse con ustedes. Sigo insistiendo de que ustedes se perdieron y todavía están pidiéndole a la vida que regrese esa persona del pasado. El pasado no va a regresar. No hay que esperar lo que no ha de llegar. Sale el ángel del amor y les habla que en el camino va a llegar alguien. Pero ustedes deben desprender el pasado. Si ustedes no aprenden a desprender el pasado, ¿para dónde van? Se van a seguir involucionando y no van a seguir evolucionando como ustedes necesitan. Entonces, el ángel del amor les habla de un nuevo amor, pero primero desprendan y liberen. Perdonen el pasado. Ustedes no han perdonado el pasado y todavía desean que ese pasado llegue. Y realmente no van a encontrar absolutamente nada. El ángel del amor les habla del tema a nivel sentimental. Y les habla de la felicidad y de la nueva relación que van a encontrar. Si ustedes aprenden a dar ese paso, hay que voltear la página. Bien, hay que salirnos de ese pasado que no nos sirve. Bueno, sigamos por acá. Tema laboral, el revoltoso. Este nombre de trabajo habla de qué? Nos habla de las mejores circunstancias. Estamos en el mejor momento. Hemos sido bendecidos y debemos ser agradecidos porque vamos a tener todas las cosas bonitas y todas las situaciones chéveres. Hay oportunidades de evolucionar, de crecer, de todo. O sea, van a tener la oportunidad de seguir en su empleo actual, de seguir estable y de mejorar al 100%. El revoltoso habla de eso, como de la estabilidad, de tener todo lo mejor y han sido muy bendecidos. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos porque realmente ustedes son un signo que ha estado todo este año muy constante en el tema laboral. Han tenido oportunidades, han tenido todo lo que ustedes sueñen. Entonces van a tener todas las oportunidades. Había sí por hablar todavía y el crecimiento laboral lo tienen sin problema. Bueno, sigamos por acá. ¿Qué más de salud para ustedes, Sagitarianos? Bueno, Sagitario, ustedes van a estar muy bien y sale la edad de nacimiento. Habla de la tranquilidad y la parte de salud sin problemas. Una semana llena de bendiciones, de tranquilidad, de felicidad y la parte de nivel de salud sin anomalías. Sigamos por acá. Vamos a mirar. Bueno, vamos con la gente de Capricornio. Capricorniano, qué buenas cartas. Tres de las mejores cartas. Capricornio, sale el ángel solar para el tema a nivel sentimental. Están en su mejor momento. Están felices, enamorados, dichosos. Van a estar supremamente conectados con el amor. Están encontrando lo que ustedes querían, lo que ustedes esperaban, lo que le pedían al universo. Están totalmente alineados con la felicidad y con la tranquilidad del alma. El ángel solar les anuncia eso. Les anuncia que ustedes van a estar totalmente felices y totalmente conectados con todo lo muy bonito del amor. Y ustedes no deben desconfiar en su relación. Vale la pena confiar. Déjenos celos. Porque al fin y al cabo, ustedes están felices. Pero los celos los embargan. ¿Por qué? Porque ustedes como tuvieron relaciones negativas y tóxicas. Y personas que los engañaron y los lastimaron. Piensan que lo van a volver a hacer. Y no, señores. Esta relación es totalmente buena. Es una relación sana. Es una relación bonita. Que tiene transformación. Que tiene cambios. Que tiene cosas para brindarles. Y realmente ustedes deben quedarse con esta situación emocional. Capricornianos. A las puertas está Uriel Arcángel. Y les abrirá una opción nueva laboral. Ustedes querían oportunidades. Y en este fin de año hay oportunidades laborales por todo lado. Pero ustedes más. No una oportunidad, sino muchas oportunidades. Si ustedes quieren cambiar de empleo, no van a encontrar una sola opción. Una, dos, tres. Toda la que ustedes quieran. Si ustedes quieren montar negocio, háganlo. Esa es una de las mejores ángeles cuando uno pregunta por el tema laboral o de negocio. Que hay que lanzarse. Sí, de una. Sin miedo. Sin temores. Uriel nos abre las puertas a la felicidad y a todo lo que soñamos. Hay bendiciones. Hay todo lo que soñamos. Entonces, definitivamente hay que decirle sí a los cambios. Algo importante que dice Uriel. Hay que cuidar mucho a la familia. Hay que protegerla. Y ustedes son unos protectores por naturaleza. Entonces, hay que seguir haciéndolo. Pero ojo con el descuidar. Sí, yo sé que están felices emocionalmente. Pero han dejado a un lado a la familia. Y esto tampoco. Yo creo que todo se puede combinar y alinear como uno quiere. Entonces, importante. El tema laboral para ustedes. Y si están lanzándose a cambiar o a iniciar un nuevo negocio. De una. Sin problema. Dinero va a fluir. No se preocupen. A pesar de que tienen esas deudas y esas cosas como que los asustaban un poquito. El tema económico se va a facilitar en todo sentido. Tema de salud para ustedes, capricornianos. Sin problema. El ángel estrella. Perfecto. Sin anomalías. Han estado muy bien conectados y sincronizados con el ejercicio. Con la buena alimentación. Perfecto. Van a estar. Bueno, sigamos por acá con la gente de Acuario. Acuarianos. Vamos a ver. Tema bastante duro para ustedes, acuarianos. Es una etapa bastante difícil. Y están viviendo una etapa de dolor, de sufrimiento. Sale aquí Ramón. Y es el ángel de la terminación. Es el ángel donde nos dicen. Ya acabamos de terminar con esa relación. Ya no más. Ya terminé con la situación karmática, dolorosa. Que me estaba acongojando. La situación es bastante complicada. Pero bueno. Les recomiendo calmarse. Cálmense. No tengan dolor. Traten de sacarlo. No vale la pena sufrir por nada ni por nadie. Si la vida dijo. No más. Es por algo. Tienen una misión ya. De terminación. Y el tema de Ramón dice. Hay dolor. Hay sufrimiento. Hay cosas negativas. Se sienten tristes. De pronto no se hallan. Pero no se preocupen. La felicidad la van a encontrar. No hay necesidad de seguir rogando amor. Porque no es para eso. El amor no se ruega. El amor se da. Entonces. Es importante. Momentos críticos. Momentos difíciles. Pero ánimo. Las cosas van a mejorar. Y van a encontrar a la persona adecuada. Acuarianos. Y sale el ángel de la justicia. Ustedes tienen un proceso legal sobre un empleo anterior. O ustedes demandaron un empleo anterior. O están esperando un dinero. De pronto que dejaron de pagar ese empleo anterior. O no se sienten remunerados o compensados. Y hicieron una demanda con respecto a un tema a nivel judicial. Sale el ángel de la justicia hablando de ese proceso. Ustedes van a ganar ese proceso. Y vienen camino. El tema a nivel de la estabilidad actual. Van a estar muy bien. Van a estar tranquilos. Lo único es que deben cuidarse mucho de sus compañeros. Compañeros dicen que ustedes no hacen muchas cosas. Que ustedes se recargan a los demás. Demuestran que son capaces de hacer. Ustedes nunca se han recargado de nada ni de nadie. No necesitan. Entonces. Mucho ojo con eso porque si no están rodeados de buenas personas. Y si hablan eso es de ustedes. Imagínense que pueden decir después. Entonces. Prudencia. Y ser muy sabios a la hora de hablar con ellos. O a la hora de contar cosas personales. Es mejor que ustedes hagan lo que los mandaron a hacer. Digámoslo así. Y ya. Pare de contar. Porque realmente. Si tienen mal ambiente. Están estable. Pero el mal ambiente lo generan sus compañeros. Acuareano. Tema de salud. Si tienen que estar muy pendientes. Van a tener problemas con dolores de cabeza. Migraña y dolores de espalda. Todo esta parte. Es porque se estresan un poco. Ustedes se tratan como de. Se tienden a cargar también mucha energía. Y eso es lo que pasa. Que también se somatiza un poco el tema de la hora de cabeza. El ángel del juicio habla de eso. Hay que cuidarse. Hay que prevenir. Y hay que bajarle el ritmo. Cálmense. Van a estar muy bien. Si ustedes aprenden a manejar la energía. Bueno. Vamos con el último signo zodiacal. Que es la gente de Pisces. Pisces para esta semana. El anciano de los días. Habla del amor. Habla de la tranquilidad. De la serenidad. Ustedes ya están en el momento de calma con su relación. Tuvieron tantos problemas. Tuvieron tantas dificultades. Que en este momento ya no saben ni qué hacer en el tema a nivel emocional. Pero ya se mejoran las cosas. No se preocupen. Las cosas van a estar transformadas. Cambiadas. Y demás. Van a tener la oportunidad de ser felices con su relación. Entonces. Momentos de quietud. Y momentos de paz. Para la parte sentimental. Pisces. Tema laboral. Sale el mensajero. Raquel. Y Raquel. Nos anuncia una firma de contrato también. Pero también. Ustedes están muy apegados a lo que tienen actualmente. Están en la zona de confort. Claro están. Están como que. Ay. Qué rico. Me quiero que. Seguir quedando. Pero no he evolucionado mucho en esta empresa. Entonces toca dar el salto. No tengan miedo. Los cambios son buenos. Entonces. Si quieren buscar también. Hay que cambiar. Y hay algo importante. Ustedes tienen un viaje muy pendiente. Quieren viajar hace rato. Y por fin lo van a lograr. Este viaje tan anhelado. Y tan deseado. Se les va a proyectar sin ningún inconveniente. Vienen bendiciones laborales. Y también las bendiciones siempre van a estar para ustedes. Ustedes son bendecidos en todo sentido. Hay que agradecerles las bendiciones. Tema de salud para ustedes. Pisces. Muy bien. Van a estar muy conectados con el tema de salud. Pero hay algo que está. No está funcionando mucho. Que hay que ponerle atención. Y es su parte de garganta. Ojo con eso. La garganta se cuenta como muy saturada. Cargada y demás. Pero ¿por qué? Porque ustedes mantienen hablando. Mantienen dialogando. Mantienen como expresándose. Pero en exceso. O de pronto también. El tema que ustedes hacen laboralmente. Les implica mucho el diálogo. Y esta parte hay que dejarla descansar. Hay que relajarse. Porque están somatizando ese estrés. Y ese estrés está molestando su garganta. Bueno muchachos. Y este fue el horóscopo para esta semana. Espero que les haya gustado. Recomendándoles siempre suscribirse a mi canal. Le van a dar like ahí a los videos. Y se van a suscribir ahí a la campanita. Le van a dar click y le van a dar like a los videos. Y bueno. Les recuerdo que todos los astros y los ángeles los acompañan. Los quiero mucho. Y bendiciones. Chao.